Hoy vamos a ver cómo de manera fácil podemos descalcificar nuestra cafetera Nespresso Pixi para que esté siempre en las mejores condiciones. No olvides suscribirte al canal y guardar el vídeo para poder repetir este proceso en el futuro y no perderlo. El proceso de descalcificación puede durar aproximadamente unos 15 minutos. Expulsa primero cualquier cápsula y vacía el contenedor antes de encender la cafetera. Y enciende la máquina. Llena el tanque de agua con medio litro y añade una unidad de líquido descalcificador de Nespresso. Te dejo el enlace para que lo compres en Amazon en el primer comentario de este vídeo. Pon también un recipiente de al menos un litro debajo de la salida de café. Para empezar el proceso de descalcificación presiona simultáneamente los dos botones durante al menos 5 segundos hasta que los dos leds empiecen a parpadear. Para empezar el proceso de descalcificación presionaremos el botón del hongo. Cuando la cafetera haya expulsado todo el agua con el líquido descalcificador volveremos a rellenar el tanque con el mismo y repetiremos el proceso presionando de nuevo el botón del hongo. Después enjuagaremos bien el tanque de agua y lo rellenaremos con agua potable. Colocaremos de nuevo el recipiente de un litro debajo de la salida de café y presionaremos el botón lungo para limpiar el circuito solo con agua. Podemos repetir este proceso una vez más si así lo queremos. Para finalizar el proceso de descalcificación presionaremos simultáneamente los dos botones durante al menos 5 segundos. Ahora sí que sí, tu Nespresso Pixie ya estará lista para seguir haciendo deliciosos cafés. Si te ha servido este vídeo suscríbete al canal para no perderlo y guardarlo para el futuro. Recuerda que te dejo el enlace a Amazon del producto descalcificador de Nespresso en el primer comentario de este vídeo para que puedas comprarlo si lo necesitas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!